Hola, amigas y amigos de Ruiz Gili Times, mi nombre es Joaquín Ortiz de Chavarría y hoy vamos a platicar de un tema que desafortunadamente está golpeando a México desde diferentes ángulos y es la corrupción. En el terremoto del 19 de septiembre de este año ya van más de 80 personas vinculadas a edificios que se cayeron, que colapsaron justamente porque estaban mal construidos, porque tenían sobrepeso o porque simplemente no respetaron las normas de construcción después del sismo de 1985, también el 19 de septiembre. Y este tema nos lleva a una reflexión muy profunda, ¿hasta dónde las autoridades del gobierno de la Ciudad de México en diferentes años, hasta dónde las delegaciones, hasta dónde los supervisores, hasta dónde los documentos y hasta dónde también criminales que hacen este tipo de construcciones, pues han permitido que este fenómeno de la corrupción crezca y se enmascare en un modelo de impunidad que no solamente está cobrando la vida ya desafortunadamente decenas de mexicanos, sino que está carcomiendo, que está corroyendo el Estado de Derecho. Este es un tema muy grave, porque si no se toman acciones, si no se toman medidas drásticas para que las carpetas de investigación que abrió el gobierno del señor Mancera, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, para poner fin y por lo menos dar ejemplo de todos esos criminales que por su culpa tenemos estas personas muertas, pues entonces estamos no solamente ante un fenómeno de impunidad y de corrupción, sino también de complicidad por parte de quienes han permitido esto. Soy Joaquín Ortiz de Echavarría y los invito a seguirnos en riskilytimes.com. Hasta la próxima.